Pero claro, Madrid anuló todo. Ya no se registran directamente. Después, antes de irse, Gallardo consigue el último título a nivel local, que era el que más le faltaba, porque de hecho había peleado a algunos y los perdió a último momento. Sacando a Unión, que sería el partido de este fin de semana, del domingo a las 15, que jugaría River, en caso de que el lunes finalmente asuma a Marcelo Gallardo, ¿cómo continúa la vida del conjunto millonario ya con Marcelo Gallardo como entrenador? Porque están confirmados los horarios. Claro, hoy está River-Huracán, el partido 20 y 30 del 10 de agosto. Arranca con un buen desafío, porque tenés que ir a enfrentar al puntero en tu casa, Huracán viene jugando muy bien. Sería, digamos, el sábado 20 y 30 frente a Huracán, después llegaría el momento de talleres, que es lo que venimos hablando. De agosto, sábado. Talleres-River en Córdoba, el partido de ida 21 y 30, incrustado está el viaje a La Plata en el bosque, gimnasia frente a River el 17 de agosto, y después el desquite en el Monumental para River y Talleres, y luego River-Newels, 25 de agosto, 20 y 30. Y en el medio gimnasia, por el torneo local, ¿lo dijiste? Sí. Es que estaba preocupada por otra cosa. ¿Por qué? Porque no está Fernando, pero nosotros tenemos un amigo. Él viene igual, no es fiel a nosotros. No sé, fiel a nosotros, entonces hay que saludarlo y hay que recibirlo. No sé si preguntarle por Gallardo y eso. Yo creo que... Qué grande juego, un gran partido para preguntarle. Me parece que están mocos.